Una metáfora indoamericana que seguramente muchos de ustedes la recordarán. Una gallina encontró un huevo, pero el huevo era de águila. Y se llevó el huevo, lo empolló y obviamente nació un aguilucho. Pero la gallina, mamá gallina, le decía siempre que era una gallina. Pasaron los años, pasó el tiempo, el aguilucho se convirtió en águila y escarbaba y sacaba sus alimentos y picoteando en el piso. Y un día el águila volteó y vio un ave majestuosa y le preguntó a mamá gallina, ¿qué es? Y le dijo, la reina del cielo. Sus horizontes es el infinito, la reina de todas las aves. ¿Qué es? Preguntó otra vez, ¡un águila! Pero mamá gallina le dijo, tú olvídate de ella. Tú naciste para ser gallina y sigue comiendo gallina. Y nuestra águila se murió vieja creyendo que era gallina. Señores, es lo mismo, el ser honesto es para las águilas. Los corruptos son gallinas, toda su vida tendrán que tragar lombrices. Esos seguirán picoteando en el piso. Solamente las almas grandes, generosas, infinitas, se atreven a aspirar a uno de los grandes ideales. Honestidad, ética, un principio de gallardía, que le da señorío a un ser humano. Bueno, esto no está hecho para mediocres. Por supuesto, lo peor que hacemos los padres es convertir águilas en gallinas. Dejar a nuestros hijos convertidos en gallinas. Listos para corromper, listos para robar, para ser oportunistas. No se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a dejar a esta nación. Honestidad. Dice qué bronca. Parece grito subversivo. Vamos a ser honestos. No, no, aquí en México es una mancha al sistema. Señores, eso de transa y avanza se tiene que acabar para siempre. La ética ha definitivamente producido resultados extraordinarios. La ética, hoy por hoy, es la única megatendencia hacia el siglo XXI desde el punto de vista corporativo empresarial. Davos Suiza dice, ¿Quién sobrevive en los mercados altamente competitivos? Los trabajos, servicios y productos que son resultado de la ética en el precio, la ética en la calidad, la ética en el servicio. Son los únicos que pueden subsistir. Las empresas más ricas del mundo son aquellas que son las más éticas del mundo. No engañan al consumidor. No engañan a su trabajador. No engañan a nadie. Tienen como vector central la ética. Y en México todavía nos cuesta trabajo decir, es que ser honesto cuesta mucho. Disculpamos la corrupción inconsciente colectivo nacional, decimos de los expresidentes, robó, pero dejó robar. Fíjate nada más que poca más. Robó, pero hizo mucho. Señores, es algo intolerable, es algo que no podemos permitir.